Me pone en una situación difícil porque quiero cumplir con el pedido del gobernador electo, pero también debo respetar el pedido muy mayoritario de la legislatura, donde también hay legisladores del peronismo que están solicitando que envíe el presupuesto. Para enviar un presupuesto y hacerlo seriamente, necesitamos no menos de dos semanas, de 15 días. Nosotros un poco habíamos dejado ese trabajo técnico, lo hemos retomado ahora. Requiere mucha información, muchos elementos de cada una de las áreas. Vamos a intentar o vamos a convocar a la Comisión de Transición para acordar criterios comunes respecto a ese presupuesto. Y después habrá que ver si las cámaras actuales lo tratan, le dan sanción, o lo dejan para que lo trate la próxima legislatura. Con respecto al pase a planta, hay aproximadamente unos 1.500 agentes contratados, la mayoría con muchos años de antigüedad, en distintas áreas, especialmente áreas de servicio, como salud, por ejemplo, que se está conversando con los dos gremios, criterios, pautas, que todavía no han terminado de cerrarse en un acta paritaria. Esa es la instancia en la que estamos hoy. Por lo tanto, ya los tiempos indican que no sería posible que esto se concrete en el término de nuestra gestión, y cuánto mucho se podrá avanzar, tal vez, en la firma de un acta acuerdo con los gremios. Respecto del banco, es un tema que lo hemos conversado en prácticamente todas las reuniones de transición, y también en las reuniones personales que he tenido con el gobernador, con Omar Perotti, que si hay observaciones sobre el proceso, dada la importancia de esta licitación, que nos la hagan saber antes de tomar una decisión. Así que esperaremos unos días más a ver si hay alguna observación sobre el tema, y si no, seguiremos avanzando en el proceso. ¿La reforma de la Constitución entra en el temario de la transición? Bueno, nosotros no lo hemos incorporado, y tampoco hasta ahora nadie ha incorporado ese tema en la transición. La provincia de Santa Fe tiene un bajísimo nivel de endeudamiento, alrededor de 600 millones de dólares, es todo el endeudamiento por todo concepto que tiene Santa Fe, Córdoba tiene 2.400 millones, la provincia de Buenos Aires tiene más de 10.000 millones, o sea que el nivel de endeudamiento de Santa Fe es uno de los más bajos del país, y además amortizable en varios años. Por otro lado, debe ser la provincia que tiene más cosas a cobrar, más cuentas a cobrar del Gobierno Nacional, porque nos están debiendo 5.800 millones de pesos del ANSES, que por ley nos tendrían que haber dado este año, compensación por la caja de jubilaciones. Nos están debiendo las letes que se reperfilaron, nosotros teníamos alrededor de 1.200 millones de pesos en letes, que por ahora no los hemos podido cobrar, y los va a cobrar el próximo Gobierno. Y por otro lado, la deuda de coparticipación, que es una deuda de más de 70, 80 o 100.000 millones, según el criterio que fije la Corte.